Marzo de 1945. Junto a la 99 y la 9ª División Blindada debemos tomar el puente de Remagen. Hemos de cruzarlo para acabar con la resistencia alemana. Quiero estar con Hazel cuando nazca nuestro bebé. Pero he de convencer a Pearson de que me deje volver a combatir. Debo encontrar a Susel. Haría lo mismo por mí. Si no vuelvo a casa... Bueno, cuido de ella y del bebé. ¡Eh, eh! ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio. Eh, yo no entraría ahí. Pearson ha estado bebiendo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una puta broma. No pienso abandonar a Susman. Díselo al capitán. Yo no quiero un segundo. Incapaz de seguir órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserin. ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído. Vete mientras aún puedas caminar. Davis me lo dijo. No fue culpa suya. Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. ¡Fuera! ¡Largo! ¡No pienso irme! ¡Que te largues tú! ¡Maldición! Las órdenes eran replegarse. Pero quería demostrar algo. Les dije a mis hombres que íbamos a defender el paso hasta que llegaran los refuerzos, pero nunca llegaron. Nunca llegaron. Así que tienes razón. Maté a mis hombres. Vete. No sin mi pelotón. Te crees muy valiente, ¿no? Pues prueba a cumplir con tu trabajo. Día tras día, mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Tarner jamás se habría rendido así! ¡Tarner! ¡Ha muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio grande! ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores firmada por Davis. ¡Mi billete a casa! Podría haberlo tenido todo. Un recibimiento de héroe. Abrazar a mi chica. Una estrella de bronce. Pero tengo una última misión. Debes de estar loco. Loco es quedarse corto. Muy bien. Firme. Sargento. He dicho que firme, joder. Si quieres apuntarte, hazlo ya. Fuera de mi vista. Estamos todos aquí. No todos. Tomemos el puente y vayamos a encontrarlo. Sí, cabo. Si Sussman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. Muy bien. Ahí está. El último puente sobre el Rhin. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. Nos reventaremos. Mirad, es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. ¡Aguantad! Muy bien. Venid conmigo. ¡Vamos! Debemos tomar la entrada del puente. Sí, mi sargento. ¡Vamos! No hagas que me arrepienten de darte una segunda oportunidad. Sabe que no lo haré. ¡En marcha! El convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente. ¡En marcha! ¡Fuegos cruzados desde la carretera! ¡Vamos! ¡Avanzad hacia el puente! ¡En marcha! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Hay que apreírnos! ¡Un cartón en el centro! ¡Vemos lo dentro! ¡Avanzad! ¡Disparad hacia la derecha! ¡Con esta fuerte! ¡El puente es nuestro! ¡Presionad! ¡No vamos a dejarme volar esta puente! ¡Seguid avanzando! ¡Avanzad con el fuego de esa torre! ¡Vamos! ¡Granada, va! ¡Vamos, vamos! ¡Venga fuerte! ¡Granada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Al suelo! ¡Está todo despejado! ¡Vamos! 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 ¡Granada lanzada! ¡Van a volar el puente! ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? ¡El puente ha aguantado! ¡Ha aguantado! ¡Maldacidos! ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Ey! ¡Lanza el humo de señalización! ¡Oye! ¡Marquemos los objetivos de los morteros! ¡Escuchad! ¡Estucas! ¡Tengo que compartear el puente! ¡Tengo que compartear el puente! ¡Tengo que compartear el puente! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Daniel! ¡Señaliza para morteros! ¡Cuidado! ¡Viva el puente! ¡Todos! ¡Está listo el humo de señalización! ¡Granada en camino! ¡Listo! ¡Pilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzó una granada! ¡Lanzó una granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Granada al canto! ¡Ya están todos! ¡Granada en camino! ¡Granada en camino! ¡Granada en camino! ¡Los aviones volarán el puente! ¡Hay que capturar ese antiaéreo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!